Tu chico no arranca más, ni siquiera un milagro te haría salir, del barro no volverá. Adentro queda un cuervo, la bengala perdida se le posó, allí donde se dice gol. Dejaron todo bajo el metabal, y huyendo del lodo no se supo más, bajo la lluvia el chasis se murió. Y allí también la criatura de Dios, después volvió el amor. Al llegar un verano él se enamoró, tuvieron un lindo Gordi. Bajo la herencia de la inmortalidad, cultura y poder son esta por lo bajo. Por un color, solo por un color, no somos tan malos, ya la cancha está llenada. Sin darme cuenta voy cayendo en cruz, hacia el ceniz, el cielo ya no tiene mis pies. Y la espiral que me habrá de llevar, no es mejor, que todas esas vueltas que diría. Buscando un amanecer, buscando un amanecer, buscando un amanecer. No hay una cuestión que no conduzca al mar, tan solo así. De noche puede uno descansar, Dios te provee, da de viados a luz. Cordero y titi portando un dulce exocer, que busca de piel en piel. Que busca de piel en piel, que busca de piel en piel. De las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso más, moviendo las olas ya no hay realidad. Ondas en el aire, ondas en el aire. Un tibio día se precipitó hasta aquí, aquí donde no hay nada que hacer. Y la mujer que sabe el de venir, porque ve, mirando con el ojo del sur. El ojo que mira el magma, el ojo que mira el magma, el ojo que mira el magma. El ojo que mira el magma, el ojo que mira el magma, el ojo que mira el magma. hasta no poder, jugando hasta no poder, bajo la herencia, la inmortalidad, cultura y poder son esta por lo bajo, por un color, solo por un color, no somos tan malos, todo va a estallar, ondas en el aire, ondas en el aire, ondas en el aire, ondas en el aire. Gracias.